Dicen que ese pelado es un iluminado. Pues sabe de todo. El otro día vine y me dijo, no se dice huyeron, se dice hubo. Cuando entró el peladito me dijo, no le reza a esta, esta no es la Virgen, es la Mona Lisa y la pintó un tal Da Vinci. Ese pelado lo que le sabe es coco. Este zapato es del iluminado, lo traje a mi casa para ver si le da conocimiento a mis hijos. Dicen mucho de ese pelado, lo cierto es que él vive digital, gracias a que este gobierno ha beneficiado a millones de niños con computadores. Cuando se vive digital, se vive mejor.